Bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos, el día de hoy les voy a mostrar donde queda la ubicación de la estrella oculta de la semana 1 de la temporada 10 de Fortnite Kempa, hay estrella oculta, pensé que no había, no sé qué, pim, pum, pam, sí amigos, hay estrella oculta en Fortnite y ya mismo vamos para el juego, bros Miren, les voy a mostrar como es la situación, ok, primero que nada lo que tienen que unir acá es a desafíos de escuadrón bruto, ok Si ustedes se fijan, tienen que tener absolutamente todo, pero absolutamente todos los desafíos para encontrar la estrella oculta, ok Acá justo no se ve porque tengo mi cara acá en mi marco, pero quédense tranquilos que ya mismo lo que vamos a hacer es sacarlo para acá abajo, ahí está Y si ustedes ven, chicos, de hecho lo voy a poner acá Si ustedes ven acá, que es el del desafío 3, sí, nos dan una pantalla de carga, que si nosotros la ponemos en pantalla completa Si se fijan, aquí abajo mío, que lo estoy tapando un poquito, hay coordenadas, tenemos que ir ahí amigos Así que ahora mismo les voy a mostrar dónde están esas coordenadas en el mapa y ahí va a estar la estrella oculta, bros Bueno amigos, los que se fijaron bien en la pantalla de carga que les dan, van a ver que les dan las coordenadas D2, que es acá, D3, E2 y E3 Efectivamente es esta esquina, ok, del mapa, donde se juntaría ahí, donde está marcado, que les pongo el mapa para que lo vean Es ahí, acá hacia el lado de lo que es el paragüitas, amigos Como ustedes saben, las estrellas ocultas salen en un claro, un lugar donde no hay pasto, no hay césped, ok Y básicamente, si nosotros vemos aquí mismo, chicos, tenemos lo que es el claro, donde va a salir la estrella oculta Así que, esta es la ubicación de la estrella oculta, amigos Y como ustedes saben, simplemente lo que tienen que hacer es completar todos los desafíos del bruto, ok De la parte de escuadrón en bruto, para que les pueda salir esta estrella en el juego Chicos, semana a semana voy a estar trayendo todos estos tipos de desafíos, que sé que cambiaron un montón de cosas Pero bueno, nosotros acá, los creadores de contenido, como quieran llamar Estamos haciendo bastantes cosas para poder descifrar más o menos todo lo nuevo Así que nada, bros, fuerte like, fuerte suscripción, que ayuda un montón Y nada chicos, recuerden que las estrellas ocultas y los desafíos aquí en este canal siempre los voy a traer, amigos Así que, dicho esto, espero que tengan un muy buen día, bebotes, nos vemos, chihuahua